Oiga, en el tema de seguridad en Morena se levantó una voz más mesurada y con mayor alcance que muchas que se han dejado escuchar. El diputado federal por Morena, el exgobernador Leónel Godoy Rangel, dice que luchar por la paz es una necesidad y que no será fácil. Que a la violencia no se debe responder con violencia, pero tampoco debe de existir impunidad. Que se deben atacar las causas de la delincuencia, sí, pero también castigar a los responsables de los delitos. O sea que esa política de los abrazos, ya hay que dejarla de lado. Yo creo que luchar por la paz es una necesidad y no va a ser fácil, pero es un objetivo correcto. Y se tiene que continuar. Yo creo que violencia no se debe de responder con violencia, pero sí tampoco debe de haber impunidad. Entonces tenemos que atacar las causas de la delincuencia, pero también tenemos que castigar a los responsables de los delitos. Vamos a un corte y regresamos.